Y decíamos, ya la enfermedad no tiene que ver con la pobreza y por eso es necesario estar conscientes de esta situación. Nadie está exento de padecer este mal. El caso que les vamos a presentar es de una estudiante que llegó desde el norte del país, pero que reside en Bahía Blanca, estudia en la Universidad Nacional del Sur y padece el mar. Él explica cómo se está tratando, cómo se trabaja con el Chagas. Yo nunca he convivido con Minchuca, ni hemos vivido en ranchos de adobe. Y las personas normalmente asocian estas condiciones con la enfermedad. Pero en realidad la enfermedad no reconoce ni lugar social, ni raza, ni color, nada. Yo tengo la enfermedad porque me lo pasa en forma cognatal mi mamá. Somos cuatro hermanos y yo soy el único que lo tiene. Y a mi mamá se lo pasa mi abuela. Y mi abuela sí, ella, muy posiblemente porque venía desde Bolivia, haya convivido y haya sido quizás picada por Minchuca. En el caso mío, por ejemplo, yo no tengo los síntomas del Chagas hasta el día de hoy. Y en el caso de mi mamá que tiene 60 años, todavía tampoco tiene los síntomas del Chagas. O sea, nunca te hiciste un tratamiento, sabés que tenés enfermedad y nunca hiciste, digamos, tuviste que hacer algún tratamiento. Bueno, en realidad yo descubro que tengo el Chagas a los 18 años, cuando estaba por entrar a la universidad. Y en ese momento también hicimos un análisis para todos mis hermanos y ahí también para mi papá y mi mamá. Y ahí saltó de que mi mamá también tenía el Chagas. Pero yo puedo hacer una vida completamente sana y normal y hago mucho deporte y gracias a Dios no me canso, no me pasa absolutamente nada, solo con cuidarse y evitar las situaciones esas de estrés que te bajan las defensas, etc. Pero yo tampoco sabía de que había un tratamiento para nulificar el Chagas. Y cuando llegué aquí a Bahía Blanca, en un momento me hago un che completo de mi cuerpo incluyendo todos los test que te hacen para corazón y dio muy bien. Pero la doctora Estebanese en ese momento me dijo, mira vos tenés Chagas y hay un tratamiento para eso, te voy a poner en contacto con la doctora Rosas Dennis. Y ahí ella me dijo que además de haber un tratamiento, quería hacer una asociación para que también haya un poco más de acompañamiento social para los amigos y a los afectados que tienen Chagas. Entonces bueno, empezamos a trabajar con la asociación. Pablo, tenés el dato de la próxima reunión. Sí, lo esperamos en la reunión mensual que hacemos en el Castillo Amarillo de Jardín Green, que es Araucanos 3429. No este sábado, sino el siguiente, que es 6 de septiembre. Gracias. 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 Gracias.